En cuanto te vi pasar por mi lado, feliz me sentí cuando me has mirado y mi corazón quedó prendado. Desde entonces soy aquel fiel amante, mírame mi amor, tan solo un instante soy el que juró nunca olvidarte. Eres para mí la luz que en el cielo, la vida y calor dará todo lo bello, eres como un sol con su destello. Deja que tu luz me cure la herida, que mi corazón la llevo prendida, el sol de tu amor salve mi vida. Una más. Deja que tu luz me cure la herida, que mi corazón la llevo prendida, el sol de tu amor salve mi vida. Angelita los vi, ardía en mi pecho, la llama del amor que estaba durmiendo, lo despertó el fútbol de unos ojos negros. Deja que tu luz me cure la herida, que mi corazón la llevo prendida, el sol de tu amor salve mi vida. Y esperando que estén mis brazos abiertos.